¡Basta ya! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Va la pena! Diario del bandido. ¡Basta ya! 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 En estas zonas tengo casi todo visto. A lo mejor le damos una vuelta y hacemos la campaña imperial, ahora, aprovechando que vamos a estar por soledad. Justamente, el primero que me salió... ... 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 Cuenta con suficientes hombres. Eso no es lo que comunican mis exploradores, señor. Día tras día se unen miembros a su causa. Riften, Lucero del Alba e Ibernalia lo apoyan. No es una causa. Es una rebelión. Llámalo como quieras, general. Pero seguro que intenta tomar carrera blanca. El Yal Balgruf. Balgruf rechaza el derecho de la Legión a guarnecer tropas en su ciudad. Por otra parte, también se niega a reconocer las reivindicaciones de Ufri. Si quiere quedarse al margen de la protección del Imperio, allá él, que Ulfric saquee su ciudad. General. Tu gente y tus condenados Yal. Señor, no se puede obligar a un nórdico a aceptar ayuda que no ha solicitado. Si Ulfric se lanza por carrera blanca, tendremos que estar allí para detenerlo. Escribe otra carta con los tópicos de siempre. Pero esta vez envía algunos datos acerca de los planes de Ulfric. Adórnalo si es necesario. Fingiremos que es idea suya. Sí, señor. Los nórdicos y vuestro maldito sentido del honor. Señor. ¿Has sobrevivido a Helgen? El general Tulio me contó lo que ocurrió. Pocos salieron de allí con vida. Tengo buenas sensaciones contigo y no suelo tener buenas sensaciones con nada. Una guerrera sabe cuándo debe fiarse de su instinto. Contigo no seguiremos el proceso normal. He preparado una pequeña prueba. Si la superas, hablaremos de tu ingreso en la Legión. Puedo encargarme de todo lo que me asignes. ¿Tienes aplomo o es solo bravuconería? Prefiero el aplomo. Los soldados bravucones acaban muertos. Yo no muero. Pronto lo averiguaremos. Te enviaré a despejar el Fuerte Rackstad. Si sobrevives, superarás la prueba. Si mueres, tu cadáver no me servirá de nada. ¿Qué hay en el Fuerte? Los antiguos construyeron muchas de las fortalezas que salpican el paisaje de Skyrim. Por desgracia, muchas se han deteriorado gravemente. Y la mayoría han sido ocupadas por bandidos y vagabundos. El Fuerte Rackstad es una de las pocas que permanece casi intacta. Instalaremos allí una guarnición. Pero antes tendrás que deshacerte de los bandidos que habitan en ella. ¿En serio? No me equivoqué contigo. La marca de Gial es una importante zona divisoria entre las fuerzas rebeldes y la Gaby. Te doy la bienvenida, soldado. Me alegro de que hayas resultado indemne. Enviaré más hombres como guarnición al Fuerte enseguida. Lo has hecho muy bien. Me has impresionado. Pero antes de avanzar, ha llegado la hora de que te unas oficialmente a la Legión. Habla con el General Tulio. Él impartirá el juramento. Si te unes a la Legión, tendrás que tomar un juramento que te obliga a ponerte al servicio del Emperador. Y por ende a todos los ciudadanos del Imperio. ¿Estás en posición de realizar ese compromiso? Estoy conforme con... Estoy conforme con prestar juramento. Bien, pues. Repite conmigo. Por mi honor, juro lealtad eterna al Emperador, Tito Medes II. Y obediencia inquebrantable a los oficiales de este gran imperio. Que los dioses me juzguen y los mortales me lleven sin fracaso mi misión. Larga vida al Emperador. Larga vida al Imperio. Te damos la bienvenida a la Legión Imperial, soldado. Recuerda que cuidamos los unos de los otros. Una vez que entras en la Legión, es de por vida. Habla con Beiran. Suele estar en la fragua. Él te proporcionará equipo. Ahora, si no me equivoco... La Legada Rike tiene un cometido para ti. Repite. Total. Un poco sí.